Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino de Spire Cooler, superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada. Acaba de terminar el sorteo de la Copa del Rey para la siguiente ronda, los cuartos de final, y al Barça le ha tocado el Athletic Club de Bilbao jugando en casa del Athletic Club de Bilbao, en San Mames. Así que ahí sí que tenemos ahora un partido realmente complicado, porque sabemos que ese campo ya es un campo de primera división, no será un campo pequeño, ni un equipo de segunda B, ni de tercera, sino que será de un equipo de primera división, que además ahora mismo está luchando con el Barça por hacerse con un puesto para la Champions del año que viene, con un Ernesto Valverde que aquí lo echamos un poco a patadas, pero que lo está haciendo parece ser que bastante bien con el Athletic Club de Bilbao, y ahora sí que nos podremos enfrentar a un equipo de nuestra categoría, a pesar de que considero que el Barça debería ser favorito, este sí me parece ya un partido complicado, este ya me parece un partido difícil y una eliminatoria difícil. Compara jugar contra el Athletic Club de Bilbao a jugar contra el Unionistas o el Barbastro y empezar a decir que es difícil y estar quejándote todo el día de que te han tocado equipos de dos categorías inferiores y que uy 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 y que peligrosos son y que peligrosos son. Señores, ahora sí que vamos a jugar contra los Leones en San Mames, un campo, en el nuevo San Mames, que es un campo muy chulo, donde se aprieta muchísimo, donde este equipo va a salir también hiper motivado, hiper motivado, es un partido grande para el Athletic Club de Bilbao, recibir al Barça, va a llenar el estadio hasta la bandera y por lo tanto aquí sí que tendremos una primera prueba de fuego ya importante ante un equipo con cara y ojos, porque hasta ahora este discurso de que estamos vivos en todas las competiciones se ha producido porque hemos tenido emparejamientos un poco positivos. No hemos tenido ningún partido difícil como por ejemplo el que tuvieron ayer Real Madrid y Atlético de Madrid, que eso es un partido difícil. Ahora nosotros nos enfrentamos a una situación difícil y ahora sí podré comprar el discurso de que esta es una eliminatoria difícil, obviamente, porque esta sí que es complicada. Esta ya no es moco de pavo. Jugar contra, repito, un Athletic Club que está ahora mismo, creo que está quinto en la liga, pero lo tenemos ahí detrás, pisándonos los talones, que está queriendo arañarle a Barça y Atlético de Madrid la cuarta posición y que es un equipo que en su casa es muy temible y que además, como digo, con Ernesto Valverde es un equipo intenso, es un equipo peleón, siempre lo ha sido el Athletic Club de Bilbao independientemente del entrenador y no será menos en esta eliminatoria. Para enfrentarnos al Athletic Club de Bilbao espero que el Barça, bueno, pues se mentalice de que tiene que hacer mejor las cosas, de que no puedes salir, por ejemplo, con la pájara de ayer, porque ayer no nos metieron un gol al principio del partido, nada más empezar de puta casualidad, de puta casualidad que no empezamos ya mal. Ayer ver a la banda, a Xavi, era un poema, la cara que tenía, la cara de susto que tuvo toda la primera parte el señor Xavi Hernández, los golpes que le dio al banquillo, claro, contra un Athletic Club de Bilbao, pues la cosa va a cambiar. Espero que el Barça, estos futbolistas salgan mucho más motivados, entiendan la dificultad. Ahora sí que puedo aceptarle a Jules Koundé o a Xavi Hernández o a quien sea que me hablan de dificultad porque es un partido único en casa de un equipo de primera división importante y por lo tanto aquí sí que hay la faceta dificultad, aquí sí que hay la faceta compromiso difícil de un partido que no va a ser nada sencillo jugado, como digo, en el campo del Athletic Club de Bilbao. Entonces, bueno, la mentalización va a ser clave para llegar a este partido. La competición está a huevo, está a tiro. El Barça puede proclamarse campeón de esta competición. Es una competición que ahora mismo, aunque quedan muchos primeras y todavía va a quedar y está el Atlético de Madrid y la Real Sociedad y equipos importantes, al Barça se le puede despejar mucho el camino en esta eliminatoria. Si el Barça pasa, lo siguiente que le puede quedar puede ser bastante propicio para intentar levantar este torneo. Por lo tanto, a ver si es Xavi capaz de mentalizar a estos jugadores de la importancia del partido que se va a jugar en esa mes, de lo motivado que va a estar del rival, de la intensidad que hay que ponerle, pero a ver si sobre todo, si sobre todo, Xavi es capaz de dotarle al Barça de inteligencia futbolística, porque yo sigo pensando y lo pensaré siempre, me parece a mí, que el problema del Barça no es un problema de intensidad, que también, de concentración, que también, pero creo que el principal problema es que el Barça corre en exceso, que el Barça tiene demasiadas. Ayer un momento, la banda Sergi Roberto, Ferran Torres, por ejemplo, la primera parte del partido se la tiraron corriendo arriba y abajo sin parar. En el minuto 30 enfocaron la cara de Sergi Roberto y era la de un pavo que no podía ya ni con los testículos, o sea que estaba ya con la lengua arrastrándola por el suelo. Y pensé, normal, normal, os estáis tirando al corre calles sin ningún tipo de control, os estáis tirando al corre calles porque sí y la estáis cagando, la estáis cagando. Ya sé, contra el Atlético de Bilbao habrá que correr, pues seguramente habrá que correr porque esta gente saldrá a correr. ¿Qué tal, qué tal si aprovechamos que saldrán a correr y además de correr con inteligencia les movemos para que se agoten y en el minuto 60 el partido esté ya de nuestro favor porque ya lo pueden ni con los testículos? Bueno, eso es lo que debería intentar hacer el Barça contra equipos que vienen hiper motivados. Mover el balón con criterio, hacer que corran, provocar faltas, hacer que se desesperen persiguiendo el balón y cuando estén ya totalmente rotos de perseguir la pelota, ahí es cuando tienes que pegar tus zarpazos. Esto es tanto hablar del cruifismo y de tener la pelota y de defender con la pelota y toda la polla esta, pues el Barça podría tomar nota de este aspecto y no ser tan precipitado con el balón ni tampoco ser tan torpes porque verdaderamente a veces hay que tocar de primeras, no tocamos de primeras, a veces hay que girar y tirar para otro lado. El único, el único señores, el único que tiene criterio o de los únicos, porque quizá Frenkie de Jong también y Gundogan, es Pedri. El que más se asemeja a lo que necesitamos es Pedri, un jugador que cuando tiene que retener retiene, cuando gira para un lado gira para el otro, no tiene prisa por pasar el balón, cuando lo pasa lo pasa con un criterio, mueve al rival él solo con sus gestos, con la pelota en los pies sin necesidad de estar corriendo. A mí Pedri es sinceramente ahora mismo el único jugador que tiene el ADN este que queremos implementar en el Barça. El resto o no lo tienen o no lo saben aplicar, porque verdaderamente a veces cuando ves, yo a veces veo jugadas de cómo abren a banda. Cuando hay un tío en el medio solo, ayer me pasó con Fermín 20.000 veces. Roberto abriendo a banda, cuando tenía a Fermín en medio, en medio me refiero entre el medio del campo nuestro y la frontal del área, en un espacio suelto donde había un cuadrado. Fermín en medio, con mucho espacio por todos lados. Fermín se colocaba ahí. Oye, seguíamos abriendo a banda. Nunca metíamos el balón hacia adentro. Siempre el pase de seguridad a la banda. Cuando hay que meterle a Fermín, ver si la defensa le intenta encimar, si no se puede girar y puede intentar encarar incluso a los centrales. Pero no, señores, no, señores. Esto era incapaces, incapaces. No entendemos lo que estamos haciendo. Espero que contra el Atlético de Bilbao este tipo de cosas mejoren, porque si no, el Atlético de Bilbao, ¿sabéis qué? Que dentro de todo, dentro de todo, lo que puede tener mal Valverde para no aplicar el tiki-taka, el equipo de Ernesto Valverde, el Atlético de Bilbao, sí tiene una forma de jugar que los jugadores entienden y ejecutan. Así como el Barça estamos totalmente desconcertados, porque el que no lo vea es bastante ciego, tiene miopía, por lo menos. El Atlético de Bilbao sí que sabe a lo que juegáis, si no, ya veréis la dificultad que es ese partido. Ese partido sí que se va a convertir en un partido auténticamente difícil y tal y como está el Barça, no las tengo conmigo de que vayamos a pasar la eliminatoria. Pero también es verdad que si estos jugadores entienden que pasar este partido puede ser casi un billete para ir a la final, porque ya la siguiente ronda será partido doble. Yo creo que aquí la cuestión es cómo entender y motivarse para salir a ese campo en esta eliminatoria con todo el arsenal y la artillería y con toda la mentalización para poder hacer un buen partido. Bueno, Barça, Atlético de Bilbao, Barça, cuartos de final de la Copa del Rey, partido único en San Mames. Es difícil. Esta vez sí, difícil. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. ¡Suscríbete!